Música Y pastor Horacio está desde el comienzo del día Antes de empezar a hablar de esta birra vamos a hablar del color de esta birra Miren lo que es esto, marrón claro con destellos granate Bienvenidos a un nuevo bloque de nuestras birras La birra podría decirse que es el octavo arte Trasciende el cine ya que tiene la dimensión sensorial El cine es bidimensional, tiene imagen y sonido, quizá tridimensional Pero esto tiene textura, tiene sabor, tiene aroma Esto es arte, arte líquido Esta es nuestra reinterpretación de una de las joyas olvidadas de Bierhaus No la cocinábamos desde 2019 Supo ser una birra de línea, cayó en el olvido durante la pandemia Es una We Heavy, así se llama al estilo, o Strong Scotch Podría decirse que es como una doble Scottish Es una birra de origen escocés Con una gran cantidad de maltas Hasta un 8% de alcohol Puede tener o no malta ahumada con turba En este caso nosotros la hicimos de un 11.5% Una ligera, ligero toque de ahumado Y 8 maltas distintas Tiene 3 meses de pre-anejamiento en el tanque Antes de envasarlas Y lo que hicimos hacer como contrapunto A las IPAs muy lupuladas que estamos haciendo para el IPA Day Entonces para todos los que son fanáticos De los sabores más extremos Pero quizás se cansan con el tanto lúpulo Les proponemos nuestra We Heavy Foxy Reloaded 2.0 Bueno, voy a salir un poquito más Dos cosas importantes para saborear este estilo Primero no tiene que traer demasiado gas La carbonatación en exceso es un poco molesta en estos estilos Si tiene que traer carbonatación 2.3, 2.4 no más Es importante que los volátiles puedan llegar a la nariz Y por otro lado la temperatura también de consumo Arriba de los 12 grados Entre 12 y 18 tranquilamente En aroma Desde frutos negros Un ligero ahumado Caramelos altos tipo flan Algo de nueces Complejísima Muy muy compleja Si bien es dulce No es empalagosa Tiene un poquito de Entre maltas tostadas Y lúpulo para darle balance Y además tiene obviamente un 11.5% de alcohol Que la idea de entre comillas pre añejarla en el tanque Es que ya salga punto caramelo Y una vez que está inatada Entonces ya se puede tomar de una Obviamente que puede añejarse entre 2 y 5 años con tranquilidad Todas las notas de oxidación acá van muy bien También por eso la mandamos en la tita chica Porque es para tomar en pocas cantidades Y también para compartir Pero es casi un licor esto Y también es importante esta especie de lagarización en tanque También porque en contacto con las levaduras Puede que haya producción de alcoholes superiores Por la gran cantidad de alcohol que tiene Con la levadura en contacto lo retransforma en esteres Las maravillas de la ciencia cerrecera Obviamente todo el amalgamiento de los ingredientes es muy importante Quedan re pocas latas Yo personalmente me compré un montón para guardar Así que si se portan bien Les convido más adelante Y bueno, nada más que decir ¡Salud!